Yo te comento por qué se forma la Lista Verde y por qué se presenta la Lista Verde. Por una cuestión de que el Secretario General Actual, Jorge Barrovero, del año pasado en distintas asambleas que se hizo y hasta el mes de octubre inclusive, inclusive en los medios, salió diciendo que no se iba a presentar ninguna otra lista, que él se retiraba por su falta de tiempo, por problemas de salud, porque ya la jubilación ya le llega. O sea, ese comentario lo hizo junto con otro secretario. A raíz de eso, pide él a los afiliados que tratemos de formar una lista por ese motivo. Entonces, de esa forma empezamos a trabajar, a hablar gente, a hablar afiliado, y empezamos a formar la Lista Verde. Y bueno, así empezamos a formar la Lista Verde y recién nos enteramos muy sobre la fecha, en octubre prácticamente, que él se presentaba de vuelta con la Lista Blanca. Yo creo que fue una falta total de palabra, una falta de respeto hacia los afiliados. Como nosotros ya teníamos media lista armada, por respeto a la gente que habíamos hablado, decidimos seguir adelante y completar la Lista Verde. Yo ayer escuché la nota de Eclisista Jorge, y bueno, me parece que hablar de sus propios logros, elogiarse a sí mismo, es como aplaudirse solo. Yo creo que lo único que hizo el Secretario General es cumplir con la función que tenía que cumplir, otra cosa lo hizo, cumplir lo que dice el Estatuto que él tiene que hacer. Cumplir con parte del Estatuto de lo que tiene que hacer. Yo creo que otra cosa no lo ha hecho. Bueno, también va a ser, si bien reconocemos todos los logros, y estamos, así lo reconocemos, porque hemos sido beneficiados con esos logros. Pero también el afiliado, así como recuerda sus logros, también recuerda lo no tan logrado. Si hacemos memoria, con el gobierno anterior, estando él del Secretario General, se consiguieron muy pocos aumentos, y logró que el sindicato perdiera un juicio contra la municipalidad. Entonces es bueno decir los logros y no tan logros. Teddy, con todo esto, ¿cuál es, por lo menos, la lista en la parte más importante, digamos que vos encabezas y quiénes siguen? Bueno, como Secretario General, acá te tengo la lista, que después te la voy a dar. Como Secretario General, el que les habla, Secretario de Adjunto, Jorge Daniel Gómez, Secretario Administrativo, Mónica Graciela Quiñones, perdón, Villanueva, Secretario Gremial, César Adián Fernández, Secretario Tesorero, María Cecilia Ticera, Secretario Pro Tesorero, Alicia Beatriz Movilia, Secretario de Prensa, Verónica Di Magallanes, Secretario de Acta, Claudia Beatriz Arroyo, Secretario de Acción Social y Mutual, Claudia Gladys Hiedro, los vocales titulares, Miguel Ángel Rodríguez, Ariel Lomar Gallo, Mónica Graciela Quiñones, los vocales suplentes, Enrique Alfredo Batistón, Lucía Yen, Oscar Alfredo Puente. La Comisión Revisora de Cuentas, titulares, Ana María Barreto, Graciela Ramona Becerra, Sergio Rubén Aguirre. Comisión Revisora de Cuentas, suplente, José Luis Barzola, María Ignacia Potes, Marta Dominga Morelli. Y los delegados congresales de la Federación, los titulares, mi persona, junto con Daniel Gómez, y los suplentes, Miguel Ángel Rodríguez y Ariel Lomar Gallo. Como podrás notar, nuestra lista verde está integrada por gente de todas las áreas de la municipalidad, tanto ciudad, oficina, corralón, guardería, hospital, tránsito.